Dime qué hacer, porque no puedo entender, porque la vida es tan dura, no es fácil comprender, así que dime qué hacer, porque no puedo entender, porque la vida es tan dura, no es fácil comprender, así que dime, porque no puedo estar contigo, pero dime, porque solo ser amigos, dime, porque no puedo estar contigo, pero dime, porque solo ser amigos. Nunca pensé que esto me pasaría a mí, las situaciones y momentos que me hicieron sentir, mi corazón rodeado de confusión, encuentro la razón, y cómo explico todo lo que siento, si en cada momento, sus recuerdos no se apartan de mí, aunque yo no comprendo qué está sucediendo, la luz de Cristo es la que debo seguir. Dime, dime, porque no puedo estar contigo, pero dime, porque solo ser amigos. Estoy sin ti, ya lo puedo sentir, no me siento bien, no lo puedo comprender, porque ya no estás conmigo, no lo puedo entender, no, no, no lo puedo creer. Y yo siento un vacío, pero cambié mi camino, porque te amo, amo, amo solo a ti, ahora sé que es vivir, porque te tengo a ti, porque tú eres la razón de mi existir. Dime, porque no puedo estar contigo, pero dime, porque solo ser amigos. Y vivimos tú y yo siempre amándonos, queriéndonos a más no poder, infidelidad y engaño, y eso que termináramos, sentía yo un gran vacío, pero Cristo llenó mi ser, y le amo, y le adoro, y juntos los dos construimos, lo más bello que jamás yo tuve. Dime, 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 porque no puedo estar contigo, pero dime, porque solo ser amigos. Dime, 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 dime. Porque no puedo estar contigo Pero dime Porque solo ser amigos Dime Porque no puedo estar contigo Pero dime Porque solo ser amigos Gracias